Samanta, porque ya que tú llegaste a nuestras vidas de Señor, dejamos de ser esclavos, nos sentimos libres en ti Señor, si tan solo pudieras compartir a los demás, de conocerte Samanta, de conocerte es conocer el amor de nuestras vidas y la liberación porque ya no estamos esclavos en ti. Amén. 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 Ya no soy un estado de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado de temor Yo soy hijo de Dios Estoy odiado Por un brazo del Padre Estoy odiado Por canciones de libertad Fuimos liberados De la Padua De la Padua De la Padua Como los hijos y las niñas Cantaremos Por un brazo del Padre Por un brazo del Padre Por un brazo del Padre Para los hijos y las niñas ¿Y por un brazo del Padre Por un brazo del Padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!